Esta melodía que les voy a cantar les va a gustar también, claro, modestia aparte, pero todo lo que yo les canto se lo canto aquí del corazón y se los canto para que usted se goce con ellos. Fue en 1977 que grabé esta melodía con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y fue en 1985 que la grabé para video en los estudios en Phoenix, Arizona, de la Trinity Broadcasting Network, una compañía con quien trabajé por muchos años y, bueno, trabajé, dije yo, donaba mi talento porque no me pagaban, no me estoy quejando, únicamente como un testimonio de que si lo hice para el Señor, el Señor se hizo cargo de mí. Aquí estoy, no me falta nada porque Él es mi todo. Escuchemos esta melodía. Déjeme cantarle esta melodía que dice, me ama, sé que Cristo me ama. Escúcheme. Me ama, sé que Cristo me ama. Me ama, me ama, me ama, con amor eterno, me mira y no ve mi pobreza. Con ternura Él me llama, con ternura Él me llama, a su hogar celestial. Me busca, cual pastor al rebaño, me busca, pues por mí Él sufrió. Me encuentra en los campos perdidos, me recoge en sus brazos y me da de su amor. Me ayuda. Cuando triste me encuentro, cuando triste me encuentro, me brinda, me brinda, gozo que es eterno. Me encuentra en los campos perdidos, me recoge en sus brazos y me da de su amor. Y me da de su amor.